En los últimos días, Jackie Bracamontes nos ha mostrado por sus redes sociales cómo su esposo, el corredor de autos Martín Fuentes, la ha estado enseñando a realizar algunas actividades que también acostumbra a enseñarle a sus hijas. Se le ha visto instruyéndola en mejorar su equilibrio y también guiándola mientras surfeaba hace unos días. Definitivamente, Martín es todo un experto y le encanta compartir sus conocimientos con sus hijas y con su esposa Jackie. ¿Qué les parecen estas clases personalizadas a Jackie? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte al canal.